Esta semana vamos a hacer una manualidad con cápsulas de café. Vamos a hacer un conjunto de pulsera y pendientes a juego. Para ello vamos a utilizar cápsulas de café, que en este caso vamos a usar dos colores. Y como veis, primero tenemos la cápsula normal y las tenemos que aplastar. Vamos a utilizar seis de cada color, hilo de silicona y bolitas. Una vez que tenemos todo preparado, comenzamos. Primero vamos a ir haciendo agujeritos en las cápsulas. Como veis, uno cercano al otro y dos arriba y dos abajo. Yo he utilizado una aguja y es verdad que hay que tener un poquito de paciencia. Después vamos a cortar el hilo de silicona y yo corté unos 40 centímetros porque prefiero que sobre a que falte. Y tenemos que cortar dos. Soy de las que piensan que prefiere que sobre y cortar que que falte y tener que volver a empezar el trabajo. Cogemos el hilo de silicona y lo vamos a pasar por el primer agujerito, por la parte de color. Lo pasaremos por detrás y lo sacaremos por el otro agujero. Si vemos que nos cuesta un poco, lo abrimos un poco con las tijeras y así nos va a ser mucho más cómodo. Nos va a finalizar el trabajo. Cuando ya lo tengamos, vamos a repetir la misma operación en los agujeros de abajo. Pues ya lo tenemos, así que ahora vamos a darle forma a la cápsula. Podemos hacerlo con los dedos o ayudarnos de un alicate. Lo importante es darle la forma de un rectángulo. Os recomiendo que tengáis mucho cuidado a la hora de tirar del hilo de silicona ya que se podría partir. Entonces, si tenemos que aflojar un poco la cápsula, lo haremos antes de que se nos parte y tener que volver a empezar. A mí me ha pasado y de verdad da mucha rabia. Ahora ya podemos meter una bolita por cada hilo y repetiremos la operación alternando los colores. Aprovecho para deciros que no necesitéis ninguna herramienta especial para aplastar las cápsulas. Yo simplemente me pongo las zapatillas y me pongo a pisarlas para dejarlas bien planitas. Si no quedan del todo planas, nos ayudamos con unos alicates y listo. También lo podéis hacer con un martillo o de cualquier otra manera que se os ocurra. Siempre tratando el producto con delicadeza para que no se estropee. Otra recomendación, cuando utilicéis los alicates para darle forma a la cápsula, tener cuidado porque puede ser que se os parta. Entonces, vamos a ir haciéndolo poco a poco. Lo vamos terminando y aquí veis el resultado final, una vez que hemos metido las 12 cápsulas. Ahora solo nos quedaría cerrarlo y probárnoslo. A mí la verdad es que tengo que decir que el resultado me encanta, me enamoró. Y te la puedes poner tanto en la muñeca como un poco más arriba. Obviamente yo he utilizado las cápsulas justas para mi tamaño, pero tenéis que calcular más o menos en función de vuestra muñeca o brazo. Pues ahora vamos a por los pendientes. Yo he cogido las cápsulas oscuras y vamos a necesitar dos. Vamos a necesitar los enganches para los pendientes. Dos bastoncillos. Dos tuercas, yo las he cogido de silicona. Y dos politas. Comenzamos doblando la cápsula por la mitad. Si nos cuesta un poco, ya sabéis, nos ayudamos de los alicates. Y le vamos dando forma, lo vamos tejando planito. No lo cerréis del todo, ya que tenemos que ayudarnos de una aguja o un alfiler para hacerle un agujero centrado y poder sacar el bastoncillo sin dificultad. En el bastoncillo meteremos dos bolitas. Yo al final decidí dos en lugar de una, pero eso es optativo. Y una vez que lo metemos por el agujerito, lo cerraremos con unos alicates. Ahora sí, lo podemos cerrar bien, bien. Y solo nos quedaría colocar el enganche del pendiente. Lo abrimos un poquito con los alicates, lo introducimos y volvemos a cerrar. Así de sencillo. Le ponemos la tuerca y ya estaría listo para usarlo. Y aquí tenéis el resultado del conjunto completo. ¿Qué os parece? Espero que os haya gustado mucho el vídeo de esta semana. Nos vemos pronto. Un besito. ¡Mua!